Hola clase, ojalá que estés bien. En este vídeo voy a hablar lo que tenéis que hacer para el martes que viene, para el 31 de marzo, ¿vale? Para que quede claro, ¿no? Mejor en un vídeo. Bueno, por favor, tenéis que ver todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Y la película se encuentra en YouTube por 3 dólares con 99 centavos. Está ahí. Y luego en Assessments, haced clic en Semana 11, sílabo modificado, y allí se encuentran las preguntas para todo sobre mi madre. Contestar solamente dos de las preguntas de la sección que se llama Analizando la película. Solamente dos. Puede ser cualquier de las dos preguntas. Cualquier de todas las preguntas. Solamente hay que contestar dos. Y luego cuélgalas en Assessments, vía Blackboard. Y luego todos tenéis que leer los artículos que se llaman Todo sobre actrices y el segundo, Illness, Authenticity, and Tolerance en Todo sobre mi madre. Que se encuentran en Assessments, Semana 11, sílabo modificado. Lindsay Hearn va a formular preguntas sobre todo sobre mi madre. O digo, todo sobre actrices. Y Claudia Mux sobre Illness, Authenticity, and Tolerance. Y ellas me van a mandar sus preguntas el lunes y las pondré en Discussion Board el martes. Y la idea es que, es contestar las preguntas durante las horas de clase. Esas preguntas que voy a poner en Discussion Board. Y luego voy a cerrar Discussion Board como, no sé, como a las 11 de la noche o algo así. ¿Vale? Todavía, y todavía no he recibido todos los papeles sobre todo en mis ojos. Entonces, por favor, mándemelos por e-mail. Esos papeles por e-mail. ¿Vale? Y luego voy a tener mi hora de oficina hoy, el jueves a las 4. También el lunes otra vez a las 4. Y el martes a las 4 también, si hay más preguntas. Y también podéis mandarme e-mails. ¿Vale? Bueno, nos vemos. Suerte.